¡Huelta la nube a casa Castillo! ¡Es increíble! ¡Qué sitio tan chulo para construir un castillo! ¡Solo me falta encontrar el tiempo! ¡Me voy a visitar a Nene! ¡La, la, 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 la! ¡Uf! ¡Qué frío que hace, ¿no? Por aquí... ¡Pero...! ¡¿Qué ven mis oídos?! ¡Un anuncio nuevo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Si yo aún no he conseguido todas las mascotas del huevo de Japón! A ver, ¿me falta la foca rara? El potopo del monte, sí, lo tengo. También me falta el esbaracajo triporonte. Sí, tengo al pamache japonés. No tengo al ibis. No tengo la carpa. Sí, tengo al gato vengador. Me falta la grúa. También me falta el pantallo. No tengo el caracol pantrilla. Tampoco tengo al elefante punky. Y mucho menos al gato de la fortuna. ¡No me he dormido! Como siempre, nunca llego a tiempo. Pero... ¡Pero se me ocurre una idea! ¡Alternativos! ¿Dónde andarán? Os he traído aquí para algo muy importante. Tenéis que comprar huevos y completar mi colección de los animales de Japón. ¡Qué aprovechado! Encima eso. Nosotros los compramos y los abrimos y tú te los quedas. No sé para qué se quejan si lo van a hacer. Tienes razón, pero al menos déjanos quejarnos. ¡Muy bien! Y ahora es pavelar para abrirlos, que es para hoy. ¡Pero la culpa es tuya por esperar al último día! Ahora todo corriendo. ¿Realmente era necesario que viniéramos todos juntos al salón de belleza? ¡Eso digo yo! ¡Si el carajo no tiene cabello para arreglarse! Ya tardaba en salir el tema de mi calvicie. ¡Sí! ¡El caracol pan trilla! ¡La carpa coi! Y no solo una carpa, sino dos. Y mientras estaba mirando las carpas emocionado, ha salido también una grúa y un esbaracajo triporonte. Demasiadas carpas, ¿eh? ¿Ya he visto? Me llevo todos los huevos a la escuela. No creo que esto sea muy normal. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, tengo un bicho, tengo un bicho! Ah, no, que es un esbaracajo triporonte. ¡Qué susto! En la escuela se ha abierto un huevo y ha salido corriendo hacia la casa. ¿Qué será, qué será? ¡Sí, un pantallo! ¡Sí, ha salido un pantallo que me faltaba! ¡Mira, mira, es súper chulo! Oye, ¿esto también es un bicho? Hasta ahora he conseguido el caracol pan trilla, la carpa, el esbaracajo, la grúa y el pantallo. Eso de que has conseguido, lo hemos conseguido nosotros y tú te lo has quedado. Eso, eso, ¿qué es lo que haces siempre? Callad, que vuestra chillona voz espanta a las legendarias. ¡Un pamache por vuestra culpa! Encima, si nosotros solo estamos durmiendo, ¡ahí eres tú! Pero si nosotros compramos los huevos, los abrimos y tú te quedan las mascotas, ¿de qué te quejas? Pues de que no espabiláis y se va a acabar el tiempo. Esto de ser una cuenta alternativa es injusto. Dejaros de rollos y espabilar con faltan. La foca rara, el ibis, el elefante punky y el gato de la fortuna. Un día yo seré la cuenta principal. Pero hasta ese día abrí huevos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En serio dos gatos vengadores? Pero se inventan los nombres que serán lo próximo. ¿Un perro Iron Man?